Hola a todos, mi nombre es Nicolás Arrochi, soy el director del curso de Cuidados Neurocríticos que hemos titulado de la Teoría de la Práctica. Lo hemos titulado de esta forma, ya que es un curso que va a estar focalizado en la resolución de problemas de la práctica clínica habitual, mediante la resolución de diversos casos clínicos. Los de este curso, que es 100% virtual, van a disponer de clases interactivas, en donde se van a ir resolviendo diferentes problemas con el uso de la biografía más reciente. Los temas que vamos a abordar van a ser el traumatismo encefalocraniano, la hemorragia de sudanodera, hematoma intracerebral, accidente cerebrovascular, entre otros. Los esperamos.